El paro y las desigualdades salariales amenazan la clase media en los países desarrollados. Esta es la principal y categórica conclusión del informe anual sobre el empleo en el mundo de la Organización Internacional del Trabajo. En la Unión Europea, los desempleados de más de un año se han doblado desde el inicio de la crisis en 2008 hasta representar casi 12 millones de personas. Y no se volverá a la situación anterior hasta 2017. Por supuesto, si no se hace nada, el riesgo es que se prolongue la recesión en el mercado laboral europeo con muchas personas desempleadas de larga duración o incluso saliendo del mercado, advirtió en Ginebra el responsable del estudio, Raimond Torres. También es importante adoptar una estrategia de crecimiento, especialmente en la eurozona. Sin un mayor crédito a las pequeñas empresas es impensable imaginar una recuperación en Europa. Al paro de larga duración se une una distribución de la riqueza cada vez más desequilibrada. Según el estudio de la OIT en Alemania, la remuneración de los dirigentes es actualmente de casi 200 veces más que el salario medio. En Estados Unidos, de 500. En países como Grecia, Italia, Portugal o España, el estudio señala un peligro de estallido social.